Que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar No me puedo explicar Que extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque esa es la realidad del web Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú, que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo, que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo, no puedo así No tengo armas Para enfrentarte Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo Me importa amarte Me importa amarte Me importa amarte En cuerpo y alma Como el aire Como el aire No tengo armas No tengo armas Me importa amarte Como el aire Como el aire Como el aire Como el aire No puedo as European Tomáte Un45 Gracias.